¡Hola a todos! Tenemos un nuevo vídeo y esta vez una noticia más sobre el mundo de Pokémon y es que os puedo anunciar que las 3 aves legendarias van a llegar a Europa, ya sabéis tanto Moltres, Zapdos y Articuno con sus habilidades ocultas. Como ya sabíais, en Japón el trío de estas 3 aves legendarias causó furor por sus habilidades ocultas y os puedo decir que podremos recibir estas mismas aves fuera completamente de Japón. GameStop se encargará de distribuir a Moltres, Zapdos y Articuno en Europa, Suecia y Noruega. Para obtenerlos se necesitará la compra de un juego de Pokémon específicamente para que se puedan dar los códigos de los 3 Pokémon. Bueno, aparentemente cuando uno lo podemos reservar o preordenar o como lo que es decir, antes de comprarlo o lo que se hace antes de comprar un propio juego suele ser reservarlo. Entonces, si lo reservamos en el juego de Pokémon Sol y Luna en Noruega, aunque completamente no se sabe ni las canátulas ni nada del juego, pero bueno, si lo reservamos en Noruega nos darán los códigos para poderlos canjear por estas 3 aves legendarias. Os digo que nos dan las 3 aves legendarias, no nos dan 1 ni 2, nos dan los códigos para las 3. Luego, si nos compramos Rubio, Mega o Zafiro, Alpha en Suecia, pues también nos tendremos los códigos de los 3 Pokémon, las 3 aves legendarias con sus habilidades ocultas. Y como ya sabéis, la única forma de poder conseguir estas 3 aves legendarias con las habilidades ocultas es de esta forma, no se puede conseguir de otra forma. Lo único que os puedo comentar es que todavía no se sabe ni cómo ni cuándo se van a repartir estas 3 aves legendarias en el continente americano. Pero os puedo decir que exactamente en España, sí que he visto que la revista del Club de Nintendo, la que ha citado ya muchísimo tiempo, yo ya dejé hace meses ya de comprarla porque era comprar todos los meses, no me da tiempo a leerla ni nada. Así que al final la dejé de comprar, eran 3,50€ y he encontrado que en España, si la compramos, la última edición, no sé qué número es, os pondré por ahí la imagen y veréis el número porque ahora mismo no me acuerdo cuál era. Si os la compráis en una parte especial donde vienen las cosas de Pokémon, viene un código de solo de 1 de las 3 aves legendarias, es decir, alatorio. Pero bueno, es una forma de al menos poder conseguirle a alguien aquí en España una de las 3 aves legendarias. No os preocupéis que si encuentran alguna cosita más de cómo conseguirla aparte de estas cosas, os las tengo al canal como ya sabéis. Solo os puedo comentar eso, en América todavía no se sabe exactamente nada. Y lo único que os puedo comentar es eso, si reservamos en Noruega Pokémon Sol y Luna, nos dan los 3 códigos de las 3 aves legendarias. Y si compramos Rubio, Omega, Zafiro, Alpha en Noruega, pues también nos tendremos los 3 códigos de las 3 aves legendarias. Y en España lo único que he encontrado hasta ahora ha sido eso, lo de la revista del Club de Nintendo, en donde os darán un código pero es aleatorio de las 3. 1 de las 3, entonces nosotros tendremos las 3. Y encima no es que sean... no son códigos gratuitos, sino que encima tienes que comprar la revista y son 3,50€. Porque no creo que en el kiosco te dejen ver la revista, hacer una foto y ya está. Eso no creo que te lo dejen hacer, además se estaría demasiado cantoso. Pero bueno, es lo único que os puedo comentar, espero que os haya gustado esta media noticia. Y si sabéis alguno más, algún método para podernos conseguir lo que sea legal, pues lo dejáis en los comentarios para que al menos todos podamos conseguir estas 3 aves legendarias con sus habilidades ocultas fuera de Japón. Así que nada más, espero que os haya gustado el vídeo, que tengáis la oportunidad de conseguir alguna más. Nos vemos en los próximos vídeos, ¡hasta luego! ¡Gracias!